Música Bueno y estamos con Víctor Nurián, todos los conocen como Nurián En la expectativa de un evento superlativo Bueno, gracias por atendernos en un momento crucial del trabajo Uno a veces anda apurado y sin embargo ustedes han hecho Han tenido la amabilidad y la deferencia de poder atendernos Y tenés en tus manos la dirección de un caballo emblemático Que genera cosas en la afición burrera ¿Qué es para vos de estar cuidando este caballo? No, estar en el estuvo que estamos con los chicos, con el Agustín, con el Sergio Estar en el estuvo ya es muy nombrado Tener esta clase de animales Aquí estamos con Coscoturino Tener a cargo un caballo este, Coscoturino Que medianamente es uno de los mejores del país Todos son buenos Todos son buenos pero estar peleando el podio al primer lugar Es una cosa impresionante Me calculo que no le puede despedir más la vida Con la bendición que nos ha dado nosotros Quizás vos decís, bueno, quiero cuidar un caballo Y hoy estás cuidando el máximo ¿Sos consciente de eso o no? Sí, soy consciente Soy consciente porque he pasado mucho He vivido mucho Mucho sacrificio Sí Que inclusive lo hacen ahora también Claro, el sacrificio de todos los días No solamente mío, sino de los chicos que están conmigo Yo nunca he dicho que es todo mío Sí, yo también Así que, como saben decir Pero todo sale el sol Bueno, sale el sol Para mí, estoy a cargo Que es uno de los mejores caballos del país Viste que dicen que hay caballos que se cuidan solos Yo creo que no existe eso No, no, no Hay caballos buenos, ¿no? Hay caballos buenos Pero siempre Tienes toda la responsabilidad De que el caballo bueno Sea bueno a manos tuyas Claro Siempre hay un granito de arena De cada uno Que una cosa que la otra Los caballos son fáciles Son fáciles Y por eso hay que tener un buen equipo Como lo tengo yo Sí Para que todas las cosas salgan bien Este es un pingo Que vos lo considerás Y lo ves como de qué características No, para mí el caballo Él te ayuda mucho Él te ayuda mucho Él cuando tiene algún problemita Él te avisa solo O en la cancha te lo demuestra Y eso es lo que más me gusta Es muy expresivo Es muy expresivo Él te hace notar las cosas Ajá Él te hace notar las cosas Sí Muy bien En otro área de cosas Van a correr con él la de 400 ¿No es cierto? Bueno, ahí hay un par de titanes grandes ¿No? Sí Es la cosa Todos son buenos Sí, sí, sí Por algo corren los caballos Por algo corren Y no juntar todos los caballos Los mejores del país En una sola carrera Claro A veces no se da siempre eso No, no siempre se da Pero nosotros tenemos siempre La expectativa en el caballo Dentro del Stunt Con tus patrones ¿Siempre fue ese objetivo Durante el año ¿Era el objetivo Poder estar en la Challenger de 400 con él? Sí Nosotros veíamos trabajando con él Para Para llegar a este obstáculo Para llegar al día De poder poner la copa Y bueno Dios gracias Estamos aquí Para días de compromiso Bueno Por todas mis días Muchas gracias Que lleguen bien Y Mucho éxito Muchas gracias Valtabue De todo Bueno ¡Gracias!